Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza patrocina este espacio. Vamos que nos vamos queridos amigos, que ya se empieza a animar la competición nacional tras el parón de la Rhinonimonitis equina. Este sábado, ahora mismo, en lo que a salto de obstáculos se refiere, tenemos en marcha competición en la finca del Pinar de la localidad Segoviana de Codorniz. Con un CDN tres estrellas, otro tres estrellas en el Chas de Gijón, la primera entrega de la Liga Norte de Saltos en Ecusduria en Zamora y un internacional de una estrella en el Club de Campo Villa de Madrid. Esta es la competición que tenemos en marcha, que se está celebrando ahora mismo y que ya les contaremos el próximo sábado charlando, como siempre, con sus protagonistas. Pero ahora, de lo que nos vamos a ocupar es de la actuación de nuestro equipo en el Chío Tres Estrellas de Copa de Naciones, celebrado en Gorla Minore en Italia. Un concurso que ha supuesto el debut de Alberto Unrubia como seleccionador del equipo nacional de saltos y de Carolo López Quesada como jefe de equipo y del que España se ha traído una quinta plaza, cerrando además el Gran Premio con Triunfo Español, puesto que se ha impuesto Sergio Álvarez Moya montando Álamo y estrenándose en esta categoría. Bueno, pues para conocer todos los detalles tenemos ya el teléfono al seleccionador del equipo español de salto, Alberto Unrubia. Alberto, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas. Bienvenido. Alberto, a ver, vamos al lío. Has debutado como seleccionador nacional en suelo italiano, tú y Carolo López Quesada como jefe de equipo y os habéis traído ese quinto puesto de la Copa de Naciones. ¿Cómo valoras este debut? Pues mira, la verdad que es un debut con éxito porque fuimos con un equipo muy joven, un equipo muy... no joven por la edad, sino joven en cuanto a experiencia. Llevamos dos debutantes, que eran Enrique Camiruaga y Álvaro González de Zárate, y luego un tercero, que era Ismael García Roque, que aunque no era debutante, sí había debutado con el equipo, no en una Copa de Naciones tan importante como esta, hace 16 años. Con lo cual, digamos que era como el rebautizo del equipo. Entonces, después de toda la competición parada, se inició con una puesta en marcha, digamos, donde todas las naciones estaban a tope con ansia de competir. Había 11 equipos, estaban equipos muy buenos, muy fuertes, de todos los sitios, de Francia, de Inglaterra, de la República Checa, de Argentina, en fin, todos con sus buenas monturas, y la verdad que valoro muy positivo el debut y la actuación de todos ellos, la verdad. Bueno, es que a pesar de ser ese equipo joven que tú dices, bueno, estamos hablando de un concurso de Copa de Naciones con mucho nivel, con esos jinetazos internacionales, y los nuestros han tenido una buenísima actuación, ¿esa es la verdad? Sí, sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí, era una Copa de Naciones muy exigente, con varios verticales a metro sesenta, con un triple con óxeles a metro cincuenta, porque era una prueba que calificaba para el Mundial, y obligan a tener ciertas alturas con el comisario Frei. Y la verdad que había que hacerlo y era bastante dura, la verdad. Bastante dura. Bueno, al final, en el salto influye mucho la suerte. Hubo algunos derribos por parte de nuestros jinetes, pero es que en el caso del salto esto es así. Quizás si hubiéramos tenido un pelín más de suerte, pues habríamos subido un pelín. En vez de esa quinta posición habríamos conseguido una un poquito más arriba. Pero bueno, es que esto es así. Sí, todo el mundo puede decir que los derribos son injustos, pero cierto es que nosotros miramos lo nuestro y hubo Álvaro, Iván Cero, le quedaban dos saltos y derribó los dos últimos, que podríamos habernos ahorrado uno de ellos. En Camiruaga también derribó un salto tonto, que no es derribo del caballo ese, pero hubiéramos estado terceros en podio, pero bueno, fue un debut muy bueno, todos contentos, un equipo muy unido y es una cosa que quiero recalcar. Eso te quería preguntar, porque equipo nuevo, equipo joven, ¿cómo ha funcionado como tal este equipo? ¿Cómo ha sido el ambiente entre ellos? Pues mira, hicimos antes un CSI tres estrellas, también el mismo sitio en Gorla, y a continuación la semana siguiente el CSI tres estrellas de Copa de Naciones. Y estar allí 15 días que estuvimos todos juntos, estuvimos pues como una mini concentración en donde reinó el compañerismo, ¿sabes? Tengo que poner un 11 a todos los jinetes, incluso a los más veteranos, que pusieron a disposición nuestra todos sus caballos, caballos importantísimos. Ahí tenéis para Carolo y tú, para que decidáis lo que queráis hacer con ellos, dónde queráis que corramos, de qué manera, no se saltaron ni una letra del guión para decir, mira, esta prueba la programamos así, todo en base al equipo, a España y a la Copa de Naciones. Ahí tengo que resaltar que fueron impecables, impecables. Aparcaron los intereses propios y solamente se centraron en el equipo. Y estuvimos todos los días, la verdad que se veía, parecía más un equipo concentrado de fútbol tal que uno de hípica, que bueno, siempre pues cada uno va un poco por su lado, estamos ahí comiendo, cenando, en el hotel ahí concentrados, jugando a las cartas, haciendo todo, o sea, fenomenal, hubo un ambiente inmejorable. Y la verdad que hasta a mí mismo, entre comillas, me sorprendió un poco, pero la verdad que tengo que agradecérselo mucho a todos, darle mucho a todos las gracias por haber estado así, porque sobre el papel, sí, hombre, es que debería ser así siempre, pero bueno, tú ya sabes que a veces no es así y la verdad que solo tengo buenas palabras y ponerles un 11 en eso. Qué bueno, bueno, ¿y cómo ha funcionado el binomio Alberto Unrubia-Carolo López Quesada? Bueno, la verdad que funciona fenomenal, porque Carolo es un entusiasta de esto, es un empollón de los caballos, se sabe todo, se sabe lo que hizo un caballo, lo que hizo el otro, cómo van, cómo tal, es un relaciones públicas extraordinario, habla con todos los jefes de equipo de todos los países, nos informamos para ver el Campeonato de Europa cómo va a ser, la pista cómo es, cómo es, lo tenemos, consigue vídeos para estudiar la pista, para estudiar tal ya, para ir preparando el Campeonato de Europa en Alemania, que es un pista verde que va a ser muy duro, estudia al jefe de pista cómo es, lo contrastamos con los jefes de pista de España, o sea, todo, todo al detalle, o sea, que es un, la verdad que nos compenetramos estupendamente y la verdad que sin Carolo yo estaría un poco perdido, no sabría qué hacer, me parece una pieza clave, encima que tiene una relación, al igual que yo, estupendísima con los jinetes y Carolo es un hombre de caballos que sabe y tiene criterio y sabe lo que habla y sabe lo que dice, vamos, entonces nos llevamos fenomenal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, España se traía, os traíais, una quinta plaza por detrás de Francia, de Gran Bretaña, de la República Checa y de Suiza, pero el triunfo del Gran Premio también tenía sabor español, el que le puso Sergio, que acudía con esos dos caballos, Valdoco y con Álamo, y arrasaba con este último, con Álamo, ese súper caballo que tiene menos de tres meses, caballo copropiedad del futbolista Sergio Ramos y que cuenta con un impresionante palmarés y que aglutina títulos como el ganador de la Copa del Mundo, un caballo que no había competido hasta ahora Sergio y que fue el determinante, eso de que sonara el himno español. Alberto. Sí, por supuesto, la verdad que Sergio es un genio, es un crack, el caballo también es muy bueno, pero hay que pilotarlo, hay que hacerlo, hay que imprimirle esa velocidad, hay que ganar, te voy a contar una anécdota, en la pista de ensayo estábamos hablando él y yo, haciendo el entrenamiento antes de salir al Gran Premio, en la primera manga te hablo, y estábamos incómodos con el caballo y hablamos, creo que hay que cambiar el hierro y cuatro caballos antes, corriendo a la cuadra para cambiar la embocadura, para cambiar, o sea, ajustes de última hora, pero cómo podéis esperar hasta el último momento y no os deis cuenta antes, porque las cosas surgen cuando surgen, un día está como el caballo, en ese momento no, pero bueno, esa es la sincronización que tuvimos y la capacidad de reacción rápida de todos para hacer inmediatamente el cambio, salir y poder hacer esa exhibición que dio en el Gran Premio, y cómo no, traerse un triunfo para España y para el equipo español, porque el Gran Premio corrían 60 jinetes, solo gana uno, y había gente muy buena, y que de todos los que había que gane nuestro jinete, pues la verdad que no es nada fácil, y la verdad hacía muchos años que nos ganaba un Gran Premio de Chío, y bueno, pues ahí está, el debut no puede ser mejor. Desde luego, desde luego, bueno, pues Alberto Enrubia, seleccionador del equipo español de salto que se acaba de traer de ese Chío, Copa de Naciones de Gorla Minor y un quinto puesto, además del triunfo en el Gran Premio a cargo de Sergio Álvarez Moya. Alberto, enhorabuena por estos resultados, por la ilusión, por el trabajo realizado, y sobre todo, muchas gracias por atender de nuevo nuestra llamada, la llamada de Rienda Suelta. Es un placer, aquí estoy, a vuestra entera disposición, los días que queráis, para siempre. Pues te lo agradezco de corazón, te llamaremos. Un abrazo, Alberto. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas, y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio InterEconomía.